En su reunión ordinaria, el juro político del Partido Comunista de Venezuela condena la ratificación del decreto Obama que declara Venezuela como una amenaza. El Partido Comunista de Venezuela ha venido denunciando la arremetida del imperialismo que lo despliega a través de un plan multifacético donde actúa la derecha internacional y sus lacayos en Venezuela. Que se expresa actualmente en la ratificación de este decreto pero que lleva, conlleva una serie de planes que se vienen desarrollando no solamente a nivel internacional sino a lo interno. Que utiliza el foro de la Asamblea Nacional para que se dé pie a una intervención y al injerencismo internacional a través de lo que pretende la oposición en la Asamblea Nacional de la aprobación para la aplicación de la llamada Carta Democrática vinculada a todo el tema que vienen trabajando la derecha venezolana en la Asamblea Nacional que tiene que ver con la emergencia humanitaria. Desde el buro político lo veníamos denunciando que todas las leyes que están presentando en la Asamblea Nacional traen un trasfondo que es acabar con el proceso que vive nuestra patria que vive Venezuela y que esto trae una serie de actividades que vienen desarrollando como es primero el tema del petróleo segundo, todo lo que tiene que ver con el decreto todo lo que a nivel internacional a través de los medios se viene desarrollando y tercero, la política dirigida a las masas venezolanas al pueblo venezolano que tiene que ver con el acaparamiento la política del goteo de los productos de primera necesidad y además todo lo que tiene que ver con la distribución de los alimentos a nivel nacional. El Partido Comunista de Venezuela siempre ha denunciado que esta política que este plan que se viene desarrollando en nuestro país y en toda la América Latina tiene como fin acabar con los procesos de cambio que se desarrollan en América Latina y así se está impulsando en nuestro país hoy más que nunca el Partido Comunista de Venezuela ratifica que este plan va dirigido a acabar con los procesos democráticos que se desarrollan en América Latina y sobre todo el proceso que se desarrolla en nuestro país por ello la condena nuevamente a esta ratificación del decreto y la condena a todas las acciones que desde la Asamblea Nacional la derecha viene impulsando igualmente hacemos el llamado al pueblo venezolano a la organización y a la máxima movilización para la defensa de la soberanía para la defensa de la patria y evitar el injerencismo internacional y el gobierno nacional